Hola, soy Macarena Durán de Biblioredes y soy la coordinadora de operaciones y servicios virtuales. ¿Y conocida familiarmente cómo? Maca Durán en Twitter y Macarena Durán Campos en Facebook. Bueno, Macarena, yo te voy a hacer una pregunta. Quiero saber cómo Macarena Durán acaba en el mundo de las bibliotecas. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces una chica como tú en un mundo como este? Primero que nada, no soy bibliotecaria. Mi carrera no tiene nada que ver con el mundo de las bibliotecas. Pero creo que mi diario de vida es mucho más revelador. Un diario de vida que guardo, que tengo de los 10 años. Y siempre decía que me gustaban los negocios y me gustaba el área social. Y creo que estoy en el lugar perfecto, donde no tengo que ver mucho con plata, pero sí el de cómo damos el mejor servicio a la comunidad. Desde mi trabajo, creo que aporto en el ámbito social. Y creo que las bibliotecas públicas son un gran espacio en cada una de estas comunidades de Chile. ¿Y tú pensabas cuando eras pequeña y en ese diario aparece en algún momento reflejado que tú ibas a acabar trabajando en bibliotecas, en un mundo relacionado con las bibliotecas? Yo diría que lo que sale es que yo trabajo en el ámbito social. Y considero la biblioteca un espacio de encuentro, un espacio social, un espacio donde aburre todo. O sea, que no solamente se presta el libro, que las comunidades van ahí. Yo he ido a la biblioteca donde los niños me dicen, esta es mi segunda casa. Y creo que eso también me mueve el piso y digo, yo soy feliz trabajando donde estoy. Estupendo, gracias.